Hola a todos, bienvenidos al canal, que tal lleváis la semana, espero que bien, vamos a echar un vistazo por parte de Lidl España, tiene ya publicado ofertas para la semana del 13, falta nada o ya estará publicado cuando veáis este vídeo el catálogo próximo y comprobar siempre el de la tienda habitual todavía está vigente el código aniversario de 30 hasta el 12 de mayo, los gastos de envío son gratis, los estándar a partir de 30 euros de compra online y se acercan ya las vacaciones de los peques así que tenemos que ir pensando en comprar algún artículo para que estén un poco, pues que disfruten del verano, del buen tiempo de las manualidades y si os recomendáis alguno en comentarios viene muy bien cuando salgan los catálogos comprobamos, grapadora y clavadora eléctrica la van a llevar para el viernes 5 o el mes de mayo, el mes 5 12,99 le he bajado un 13%, es la grapadora que viene con cable si tienes este artículo de la marca Parsa y en comentarios viene bien, vuestra opinión el caballete de sobremesa plegable de madera de pino es apto para lienzos con una altura máxima de 30 centímetros a 9,99 otro artículo tenéis vídeo en el canal de uno de los caballetes que os dejaré linkeado maletín de pintura con caballete de sobremesa formado por 52 piezas este cuesta 34,99 en el caso de que antes detrás son pinturas acrílicas de 18 mililitros 2 lienzos montados, 18 tubos de pintura acrílica, 10 pinceles de artista de alta calidad 2 lápices, la paleta grande, la espátula al vaso y 2 por 8 cuñas pesa casi 3 kilos y cuesta unos 35 euros nos vamos al siguiente artículo lienzos, 5 modelos, incluye 8 cuñas por marco a 5,99 otro artículo este set de lienzos que sí que podemos comprar en la web para colgar a 4,99 y en el caso de que vayas a comprar tenemos casa, floral, árbol y animales pues este set de lienzos le tienes disponible en la web nos vamos al blog de cartulinas o blog de papeles de colores habrá dos modelos de pack de 25 de 50 unidades hay que ir a tienda y confirmar catálogo a 2,99 y en el caso de la pizarra mágica de Peppa Pig como veis nos dice que las variantes pronto volverán a estar disponible para el 17 de mayo a 4,99 otro artículo pinturas acrílicas o pastas acrílicas habrá tres modelos de pack a 8,99 así que habrá que ir pensando, pues no sabemos cuándo van a volver a sacar esta sección que hace ya tiempo que no traía una tienda pues pinturas a 3,99 de acrílicas, acuarelas o tizas de distintas unidades y en el caso de que andes detrás son de la marca Crelando de textura fluida tenemos tizas, lo que os he comentado y en la web siempre hay más otros artículos que nos vamos a encontrar y ya vamos terminando es la plastificadora de potencia 300 vatios tamaño máximo a 3,31,99 en el caso de que andes detrás de esta plastificadora se puede comprar antes en la web en color blanco y en color negro potencia 300 vatios incluye un kit con 8 láminas a 3 para plastificar en caliente la laminadora pesa casi un kilo y medio mecanismo de inserción ajustable y recordad que hace poco hemos visto pues una de las secciones que nos espera para la semana que viene y en comentarios viene muy bien vuestra opinión que paséis un buen día y hasta la próxima y